Muy buenas gente, estamos en GTA V He comprado un segundo Un segundico, vale Vale, estamos bien Vale, antes de empezar a grabar quiero comprobar que se ve bien y todo eso Así que una vez comprobado eso Vamos a A hacer las misións de preparación Hay que intentar Atracar una joyería, vale A ver si puedo hacerlo ahora Vamos a la HS Me queda un poco pillado Vale Cuando no carga Bueno, caramba, a ver Hay que ir a Ay, wow, que lejos Bueno, hay que ir hasta allí Hay que ir hasta allí Bueno A ver si hoy hago el golpe a la joyería Y avanzamos un poquito Este da igual, la verdad Avanzar un poco aunque sea Porque es un juego largo Es un juego muy largo Pero bueno, este ritmo Creo que durará poco A este ritmo Así que bueno Tampoco tengo piensa la verdad Pero bueno Tampoco es plan de estar mil años aquí A mi intención de estar aquí mil años Así que al lío Al lío Vamos al lío Aquí Aquí es ¿Qué hay que hacer? Ah, robar Roba y Hay que robar una Una proboleta Que te caigues Fuera de aquí Vámonos Vámonos Vale Ahora hay que huir Que se pueda Atrás Hay que intentar huir Cosa que es complicadeta Porque la policía Tiene radares que me siguen ¿Veis? Me siguen, tío Para para atrás Hay que ir para atrás Corriendo Venga Dispara hoy Corre, corre Uy Uy Este me pilla Joder Ah, qué fastidio Eso es un fastidio Uy, viene más peña Uff No, no han visto No sé que lo han visto Pero no lo han visto No, no lo han visto No, no lo han visto No, no lo han visto Hay que intentar Llegar a una zona Que sea Con más carriles Me refiero Hay que intentar llena Llegar A una zona De De ciudad Estamos en polígono Estamos en polígono Y esto no muda Vale, perfecto 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 Bien, yo tengo un Un haga No diré Yo tengo el vehículo Para el atraco Eso está bastante bien Segundo Ahora veis la pantalla en negro No pasa nada Ahora vuelvo Ahí está La parte más esencial De este let's play Es comprobar que se ve bien Vale Después de eso ya Me importa lo demás Que dura El let's play 50.000 episodios Que dure 50.000 episodios O más Si puedes ver Pero Que se vea bien Solo pido eso Y con verse bien Me refiero a que Ya no a que se vea A ultra HD No Que se vea Sincronizado O sea que las voces Sean cuando se tengan que oír Que si me choco Contra un coche Que se escuche Esto Pum Ahora No dentro de 50 años Eso no quiero Vale Eso A eso me refiero Porque Ya lo he grabado Esta es la tercera vez Que grabo este juego Y en las Dos anteriores veces Escuchaba el audio Como Desincronizado Obviamente Que me chocaba Y se escuchaba A los 5 segundos O algo así Y fue Una Cagada Así Con todas las dedos Una auténtica Cagada Porque Tuve que borrar 80 vídeos 80 vídeos Flipar Eso es trabajo Un trabajo De comillas trabajo De muchos meses Que realmente no es trabajo Porque No es trabajo Básicamente no es trabajo Pero Son mis vídeos Es mi contenido Y son muchas horas Aparte de que Me gustó Como Lo comenté Entre comillas Porque Es como surgió La cosa Pero bueno No pasa nada Vamos a Obviar eso Bien Pues Tengo ya Una misión Para el atraco Vamos a ir A ver un coche Este por ejemplo Vale Vale Otra misión Vale Que irá Aquí Aquí Vale Este coche mola Este coche mola Vale Estamos llegando Rueda la fotoneta De un main Romani No su carga Vale Vale No veo el Le sacado el Espera 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 No me saques el dedo No tengo No tengo No tengo armas What the fuck No puede ser Si tengo armas Mierda Mierda Hala Venga Bueno El lioparda El lioparda What Ha escapado Enseñame a tiempo A perseguirlo Vale Que se le va a hacer Que se le va a hacer Nada Y ¿Qué es esto? Baja Baja Punta casa. Disparame. Eso es. No me gusta que me dispares. Vale. Aceptar el punto. Debería haber ido por esa parte. Esto no ocurre nada. Mierda. Mierda. Pílame igual. No me pille. La ilusión... No me pille. Dos estrellas, tío. A veces el audio como que... petardea, la verdad. Es una cosa este juego que yo... A ver, bucino, macho. El audio petardea. ¿Qué? Eso sí que es raro. Nunca me ha ocurrido. Voy a comprender. A ver. A ver, un segundo. Perdonar la pausa porque... Realmente... No entiendo por qué petardea a veces, de verdad. Cosas raras. Pero bueno. Pero nunca ha pasado. Ahora sí. La cruz está por atrás. Ah, ahí estamos. Vale, hay que llevar la jugueta. a la fábrica de steel. Ok. Ok. ¿Veis? A veces petardea, tío. ¿Veis? A veces petardea, tío. ¿Qué? No problem. No problem. No problem. En fin, después de esta misión, no sé si habrá más de preparación del atraco. ¿Cuál será la última? ¿O habrá más? ¿O qué? De la ventaja de un antraico. ¿Veis? Hey, Lest. Tengo la buena idea. Eso es todo lo que necesitamos. Voy a poner la palabra que los resultados están listos para ir. Oh, yeah. Bien, pues tengo todo ya. Genial. El trabajo de la joyería. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Me hagan un poco de recuerdo. Si cosas malas, lo sabes son las agarras. Tengo que estaría organizado. No se conocí. Estamos volviendo. Ya está agarraste en la vigia. Y no nos va a ser un problema. Desde que todo el área va a ir bien. El sistema de alarma es fácil. Ahora, si no necesitas ir a las cosas, podría ir a la misma. No hay problema, pero debería ser capaz de obtener a la venta muy bien. Cuidado, depende de la trabajo que haces. Ahora, una vez que está bajada, señal Michael y hace la llamada. Si las cosas son buenas, debería ser capaz de descargarlo a la venta en la caja. Si todos van a dormir, no hay problema. Necesitamos nuestro tiempo. Si salimos en problemas, nos movimos rápidamente y con fuerza. ¿Tienes preguntas? ¿No? ¡Vamos! Frank, estás conmigo. Ricky, espero que puedas manejar tu truco con las bicicletas. Gus, Eddie, estás en la van, ¿vale? Sube al coche, vámonos. Aquí está mi chube al coche. Un segundo. No sé qué le pasa al audio, de verdad. Me está tocando los huevos ya, esto. Me tocan los huevos. Vámonos. Ya vendrán ellos, por aquí. Listo. Bien, ¿tienes? Sí, lo tengo. Porque si usas demasiado gas en estos chicos, los vas a matar. Pues, mierda, no me maldeme por la manera que estos canisteres se mezclan. Solo estén cuidadosos. Sí, bien. Escucha. Llegué mi nariz para ti aquí. Mano, no necesitas decirme esa mierda, ¿no? Tengo la confianza que tienes, pero no estás demostrado. ¿No? ¿De verdad? No. 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 ¿Qué tal, hombre? Bien. Tengo suficiente mierda para preocuparte. ¿La crew? Mano, parecen seriosas, ¿no? Sí, por la mayor parte. Por la mayor parte. Ah, hice una salida en el hacker. Pero eso no debería importar si hago mi trabajo en el piso. Pero el resto de ellos son seriosos, ¿no? El policía y el coche. Sí, son seriosos. Están tomando un corte serio. Están tomando un corte serio. Bueno. Si sea como sea, vamos a hacerlo. Y ya está. Cuando el gas está en el sistema de ventilación, dame la palabra. Por eso, hombre. Lo tengo. Sube al tejado, vale. Es por aquí. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Me encanta cuando se la vea, tío. No tiene sentido ninguno. No tiene sentido. Pero vale. Es por aquí. Vamos allá. La hostia que me he pegado tú. Qué hostia que me he pegado. Me cago en la hostia. Joder. No, 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 no. No, no, no. La puta madre. La hostia que me he pegado. No, no. No, no. No, no. A ver. Hay que intentar tirarlo ahí dentro, vale. Cosa complicada. Tengo cinco gases. Esto no es el gas, tío. No tiene eso. Esto es el gas. No, no, no. No, no. Vamos. Vaya. Joder. Joder. Vaya. Vaya. He fallo todos, falle todos tío, madre del amor hermoso, es complicado que decirlo, madre del amor hermoso tío, es que es complicado que decirlo, macho, vuelve a subir, que bien, me encanta. Buah, la hostia que me pegué antes, tío, me ha encantado, ha sido brutal esa hostia, me he quedado ahí, en plan, pom, me he dado con las piernitas ahí. Quiero estar ahí, en la posición, esperando en tu sitio, solo tengo que ir, me puedo hacer esto. Ha estado bastante guay, se ha caído. Muy chulo. Es que me encanta, tío. Las hostias que te pegas se saco para adelante. Vamos. Ha hecho esto muy complicado. He fallado, joder. Uy, casi, casi. Ahora. Joder. Bien. No carga. Ahora. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la guerra, tío. Vamos a la guerra. Bueno, a robar. Vista. Vista, no te quedes ahí, ¿no? Vista. 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 Tengo, quizás, 30 segundos left. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en el horno. ¿Cómo estás haciendo ahí? ¡Quizos manos, hombre! Es por eso que tienes tu corte. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy en casa. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... Quizás... 3... 2... 1... 1... 1... Gusto. Vámonos. Vámonos, pues. ¿Por qué es el área, coño? Qué asco me da este juego. Tiene artico, eh. Con los fallos me cago en la puta. Artico me tiene ya. ¡Fallos! ¿Qué asco? ¡Mira los huesos en la guía! ¡Claro! ¡Fallos! 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 Converge en un segundo. Si, es llorado, solo sigan. Al menos tenemos los mejores motos en este round. Es una buena llamada. Vamos a ir. Estas son las mejores motos para el terreno. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado. Cuidado. Vamos a ir. Pelo menos de la izquierda. Puedo ir a la izquierda. Puedo ir a la izquierda. Puedo ir a la izquierda. Esto es la estrada. Estas están esperando en la ala. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! 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 ¡Cómo me tira esto! ¡Madre! ¡Uy! 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 ¡Uf! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible de verdad! Nada, nada, tampoco va así. ¡Horrible! 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 ¡Date in the river! ¡We'll get the bikes into the truck! ¡Oh, I got that tigre in the garage! No hay nada de esto, mancha. Lester está por la esquina, en el cerdo. ¡No! Oh, fuck, man. I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There got to be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Aw, man. Ha ha! Woo! Ha ha! Ah, yeah, we did it. You know what I'm saying? All right, people. We need to split up. They're going to be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I have some things we've got to clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. En fin, pues, lo dejamos por aquí, a ver si carga esto, porque macho, pues a sueldo, lo sigue un poquito. El primer golpe, eh? Ja, ja. I don't care if you've got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'm gonna change, I promise. You won't even recognize me. Así que nada, que os haya gustado el vídeo, y en el siguiente más y mejor, ¿vale? Vale, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.